Así lucía Cartago a principios de abril de 1910. A partir del 13 de ese mismo mes, la tranquilidad se acaba. Comienza a temblar. Se reportan 40 sismos diarios. La hora exacta, 6 y 47 de la noche. Las estructuras de adobe y calicanto empiezan a caer. Para ese día, 60% de las construcciones ya son ruinas. Una nube de polvo envuelve a la ciudad. Estima que el movimiento fue de 5.8 a 6.2 en la escala de Richter. Se estima que murieron más de 700 cartagineses. 10% de la población que tenía, que eran de 12.000. Estas fotografías reseñan el acontecimiento. El edificio metálico se convierte en el hospital. Luego del terremoto, las ruinas de Santiago Apóstol, el cuartel general y las ruinas de Ujarrás son las únicas estructuras arquitectónicas que sobreviven. Según Juan Segura, la falla de Agua Caliente fue la principal razón. Un fallamiento local en el trazo de una de las fallas ahí, que les decía posiblemente Agua Caliente, que es la más importante en cercanía y en longitud del trazo de falla a la ciudad de Cartagena. Curiosamente, en los siguientes meses, los parques de todo el país fueron el hogar para los ticos, debido a las denominadas tembloreras. Esta fotografía, tomada por Armando Céspedes, describe la forma en que vivían al aire libre. Mucha de la gente que ha perdido sus hogares tiene que irse a vivir a sitios más abiertos, a sitios, digamos, donde ellos, donde por supuesto que van a tener la imagen de la tragedia y la van a tener presente, pero ellos no quisieran que un movimiento sísmico les vaya a derribar lo poquito que tienen cerca. Durante el mes de mayo, durante el mes de junio, muchas de las estructuras habitacionales, muchas de las estructuras cívicas de las iglesias que han sufrido el terremoto, termina pues de caerse, ¿verdad? Claro, después hay que dinamitar la ciudad. El Calicanto no es tan fácilmente convertido en escombros. Muchas de las principales iglesias que eran de Calicanto, hay que dinamitarlas. En el Archivo Nacional se encuentran dos libros oficiales que destacan las incidencias del terremoto durante los meses de abril y mayo. Este, por ejemplo, de 300 páginas, se estrenó el 20 de mayo de 1910, firmado por Alfredo Jiménez, secretario municipal. Detalla la necesidad de reconstrucción de la provincia, la canalización de ayudas y las cartas de apoyo de todo el país. Una tragedia que hoy recordamos y que marcó el futuro para muchos costarricenses.